A través de este video conocerá un químico extremadamente dañino que no le ha sido presentado nunca ni por sus creadores ni por quien se lo distribuye en productos que no se imagina todos los días pero que está dentro de su organismo acumulándose desde hace varios años. Hay laboratorios químicos farmacéuticos, empresas, multinacionales y hasta autoridades que niegan su toxicidad pero los científicos indican que tarde o temprano su sistema endocrino tendrá daños y adquirirá un cáncer, asma y fertilidad entre otros. Y estos laboratorios farmacéuticos serán los mismos que dicten al médico el tratamiento a seguir en su enfermedad a un costo nada accesible. Después de ver este documental dependerá únicamente de usted el seguir envenenándose o no. El bisfénol A del plástico. El bisfénol A considerado el químico de mayor peligrosidad inventado por el ser humano. Presente en filtros, dispensadores y garrafones de agua, latas de comida, ropa, tickets térmicos, sedes, juguetes, billetes, etc. ¿Qué es el bisfénol A? El bisfénol A o BPA es una molécula química derivada del petróleo que entra en la composición de los polímeros y que es utilizada como ingrediente en el plástico de policarbonato. Recuerde, cuando un plástico es rígido o duro, seguramente contiene bisfénol A. ¿Dónde hay bisfénol A? Este químico peligroso se encuentra en los juguetes de los niños, en la capita plástica que hay entre la comida y las latas, en el revestimiento de las latas en aluminio de refrescos y cervezas. Cuando va al supermercado, y le dan el ticket de caja en papel térmico, en el dinero por transferencia de los tickets, en los utensilios de plástico de la cocina, en cucharas de plástico, jarras, vasos, platos, recipientes de plástico para almacenar alimentos, envasos de licuadora en plástico y en una gama interminable de botellas plásticas de alimentos, de shampoos y recipientes de cosméticos. ¿Dónde más hay bisfénol A? El agua es lo más indispensable para el ser humano y consumimos desde la gestación, al nacer, cuando se es niño, adolescente, adulto y hasta el último día de nuestra vida. Lamentablemente, el bisfénol A está presente en el agua que pasa por dispensadores, por cartuchos y filtros de agua de plástico, así como en el agua que se ha almacenado en garrafones de plástico duro y que cotidianamente se utilizan. El bisfénol A se localiza en los plásticos con el triángulo con el número 7, los cuales expiden este peligroso químico. Cuando no encuentre un triángulo con un número en el plástico, ese también es el número 7 con bisfénol A. ¿Cuándo se empezó a prohibir el bisfénol A? Ese plástico, el que más nos preocupa, y ustedes tienen que empezar a prenderse los nombres porque es obligatorio, es el bisfénol A. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que el 30 de junio del 2011 la Unión Europea prohibió la venta, comercialización y producción de biberones de plástico en todo el territorio de la Unión Europea? El 30 de junio del año pasado se prohibieron los biberones de policarbonato, que son los biberones con los que hemos alimentado a nuestro niño durante los últimos 30 años, por la aplicación, a ver si lo enseño, del principio de precaución, que dice que los biberones de plástico policarbonato están construidos de un monómero que se llama bisfénol A, que es estrogénico desde el año 1936 y que no hay derecho a que los niños tomen bisfénol A cada vez que sus padres les calientan un biberón. ¿Por qué tienes que aguantar hasta el año 2011 hacer esa prohibición cuando la primera evidencia se publicó en el año 86? ¿Cuántos años para reaccionar? ¿Quién se beneficia de esa lentitud en tu reacción? Bueno, pues ya está. Ahora habrá alguien en otros países menos afortunados que estarán comiéndose los biberones que Europa no quiere. Los 28 países que conforman la Comunidad Europea prohibieron el uso del bisfénol A en biberones desde 2011. En América, esta prohibición existe únicamente en Canadá, Brasil, Costa Rica, Argentina y en 8 estados de los Estados Unidos. Las autoridades en México y la industria del plástico no creen que el bisfénol A sea peligroso para los bebés mexicanos. Sin embargo, Francia se convierta en el primer país en el mundo, a partir del 1 de enero de 2015, en prohibir el bisfénol A de plásticos en contacto con los alimentos y en los tiques de papel térmico. ¿Y por qué se prohíbe el bisfénol A en Francia? La question du bisfénol A s'est posée dès les années 2000. La question a été portée d'abord par les professionnels de la petite enfance, eux-mêmes mis en éveil par leurs collègues exerçant outre-Atlantique et plus particulièrement au Canada au sujet des perturbations endocriniennes possiblement causées par l'usage du bisfénol A dans les biberones. Au nom du principe de précaution, nous avons décidé de maintenir l'usage des biberons en vert au sein de toutes les crèches municipales, d'un problème de santé publique qui dépasse la petite enfance et consacre une restriction par la loi qui, dans l'état des éléments qui ont été avérés par les études et au-delà des comportements déjà adoptés à l'échelle locale voire individuelle, préserve l'ensemble de la population des expositions, et notamment les plus sensibles à cet égard, les nourrissons, les enfants en bas âge et les adolescents. La responsabilité commande d'interdire un produit quand il s'avère dangereux pour la santé, mais bien évidemment en s'assurant aussi de l'inocuité des substituts qui seront proposés. Je me réjouis donc de cette évolution législative. Je salue à cette occasion celles et ceux qui ont pris toute leur part dans le processus, les chercheurs dont les travaux ont clarifié les vrais enjeux, les entreprises qui doivent intégrer cette nouvelle donne au nom de la santé publique. A nous, politiques, de concilier tous ces enjeux, comme le propose ce texte. Je forme le vœu que la France soit suivie dans cette action au niveau européen et au plan mondial. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la course folle de l'industrie agroalimentaire vers le productivisme et l'augmentation permanente des dividendes nous a menés au fil des ans à des catastrophes sanitaires bien connues. Comme chacun le rappelle ici, le bifénol A est dans cette lignée responsable entre autres de perturbations endocriniennes et de troubles de la reproduction chez l'homme. Les rapports scientifiques s'accumulent depuis des années et prouvent la nocivité de ce produit. La nocivité du bifénol A a d'ailleurs déjà été reconnue par le législateur avec la loi du 30 juin 2010 qui l'interdit déjà dans les biberons. Pourtant, ce produit est toujours largement utilisé comme composant des plastiques servant d'emballage de produits alimentaires. Et le citoyen français, en tant que consommateur, continue en 2012 d'être obligé de consommer des produits dont il ne se doute même pas de la nocivité. Nocivité pourtant bien connue de services compétents. Nulle part le consommateur n'est informé des risques provoqués par ces molécules. Nulle part il n'est informé que ces molécules migrent du plastique vers l'aliment qu'il emballe. Mais, mieux vaut tard que jamais, certes, et c'est la raison pour laquelle je voterai cette loi qui va dans le bon sens. Mais cela n'exonère en rien de leurs responsabilités, ceux qui n'ont pas suffisamment réagi pendant des années alors qu'ils avaient connaissance des dangers que faisaient courir ces molécules sur la santé des Français. La discussion de cette proposition de loi devrait permettre à la représentation nationale de s'interroger sur le modèle de développement que nous souhaitons adopter. Allons-nous continuer à être soumis au diktat de quelques groupes de pression à l'assol des multinationales de la filière agroalimentaire ? Merci M. le Président, Mme la Ministre, Mme la Présidente, M. le Rapporteur, mes chers collègues. Il a fallu attendre 1997-1998, M. le Rapporteur pourra me le confirmer, qui connaît beaucoup mieux de ces mois, pour que les premières études réelles et valables sortent sur le bisphénol. Depuis, elle se multiplie, et M. le Rapporteur, vous le disiez aussi récemment, toutes les semaines, deux ou trois études sérieuses nous prouvent que le bisphénol est cancérogène, mutagène et reprotoxique. Personne ne peut aujourd'hui le nier. Depuis 2009, 2010, 2011, il me semble important de citer aussi le rapport de Michel Delonnet, le travail de Mme la Présidente de la Commission, qui bavarde, et puis le travail formidable de Gérard Bapte, qui depuis un an, plus d'un an et demi, et il a raison de le rappeler, se tient d'une manière constante sur ce projet de loi. «Acaso tenemos bisphénol en la sangre y en el organismo?» «Tenemos constituida una red pagada por el Ministerio de Sanidad, por el Instituto de San Lucas III, que se llama la Red Infancia y Medio Ambiente. Es nuestra cohorte, ¿se acuerdan la palabra? Nuestra cohorte, la cohorte española de niños. Forman parte 3.600 mujeres o 3.500 mujeres de Granada, Valencia, Menorca, Ribera del Ebro, Sabadell, Guipúzcoa y Asturias. Los niños tienen ya 12 años. Sabemos cómo van todos, cómo crecen, cómo comen, cómo viven. Nos dan orina, nos dan sangre. Las madres nos dicen todo acerca de los niños y nos dijeron todo acerca de su embarazo. Y es más, nos dieron sus placentas. ¿De acuerdo? Y tenemos guardadas en frigoríficos las placentas de esos 3.500 embarazos. Y cada vez que alguien dice, es que hay un producto químico que se llama, como se llame, que no sabemos si ha existido alguna vez o ha supuesto un riesgo de exposición en España. Le decimos, ¿quieres un gramo de placenta? Porque tenemos 3.500 muestras de placenta para analizarlo. Y en seis semanas se hacen los resultados y se dice, sí, la exposición ocurrió. Las consecuencias las tendremos que ver poquito a poco. Pues fíjense, como las consecuencias son muy difíciles de ver, afortunadamente habrá más cáncer de mama, habrá más cosas. Bien, acabo ahora mismo. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Sí sabemos lo siguiente. A ver, el 91% de las embarazadas españolas en el tercer trimestre mean bisfenola y lo hacen el 96% de los niños de cuatro años. ¿Hay alguna razón que justifique por qué la gente de la calle, no profesionalmente expuesta, tenga en su orina el monómero químico del plástico policarbonato y las resinas de epoxi? Ninguna. Respuesta de la Administración. Los niveles son muy bajos. Pero ¿cuándo me habías dicho tú a mí que si yo iba a tomar un biberón de policarbonato iba a estar meando bisfenola A? ¿Dónde está eso escrito? Bueno, pues la respuesta es de, bueno, realmente es prematuro, es muy arriesgado decir que esto produce un daño. Eso es alarmista. Dices, pero hombre, la prevención para mi alarma no debe ser la prevención para tú haber evitado esa exposición. Bueno, pues la demostración está en que los niños del proyecto ISMA mean todos los días bisfenola. Se hace fundamentalmente, y esto es lo que ha puesto a la comunidad científica, los pelos de punta. El mayor punto de exposición de BPA son los hospitales, porque está el plástico más bueno y más caro. Tienes a un niño metido tres meses en la incubadora porque pesa un kilo 600 gramos, te está gastando un dineral en controlarle 40 variables y no te das cuenta. Estos son datos americanos de nuestra amiga Antonia Calafat, que es la que nos ayuda a medirlo en los niños. ¿Te das cuenta de esto? ¿Qué niños que llegan? Nosotros tenemos en orina de media dos, dos microgramos por litro. Los niños que vienen de la unidad de cuidado intensivo, pediátricos, se llaman la NICU, la NICU, ni una tan cerca, pueden llegar a medir 946 microgramos de BPA. Y están horrorizados, no los niños, sino los encargados, porque dicen, tío, que hemos venido controlando todas las variables, excepto una, que le estamos poniendo en el cordón umbilical un compuesto estrogénico de diabado menos 7 molar, que viene de algo que alguien nos había prometido que era inerte. No, no hay inerte. Desde el año 36 se sabe que no hay inerte. No es ciencia del año 2011. Bien, también ocurre esto, y nosotros lo publicamos con el papel reciclado, en donde el papel reciclado, que es la gran apuesta, pues decimos, puede que no, porque en realidad el papel reciclado contiene la gran parte de los compuestos químicos que estaban en las tintas de impresión previas al reciclado. Y cuando estaban impresos, estaban bien impresos, bien calentitos y bien hecho el polímero, pero cuando se ha hecho el reciclado y se utiliza cartón o papel reciclado, nos encontramos que las cajas de pizas que se venden de forma continua en España, Portugal, Italia y Bélgica, contienen un 45% BPA, un 67%, un 60%. un talato y un 77% otro talato. Y lo peor de todo son estrogénicas. El estudio está hecho, está publicado y la Agencia de Seguridad Alimentaria está diciendo, pero no pasa nada, porque nadie se ha comido una pizza y se ha caído al suelo, muerto. ¿Cuánto de plástico nos está entrando cada vez que vamos al médico? Todo. Cada vez que vas a la diálisis renal, todos y las máquinas de plástico, cada vez que te hacen una transfusión sanguínea, pues imagínate la sangre y el plástico. Ahora, en el año 2012, vas a empezar a analizar algo que tú tenías que haber pensado que podía ocurrir hace 20 años. El agua en contacto con plástico es estrogénica. ¿Qué significa esto? Los estrógenos son esteroides, hormonas sexuales femeninas, producidos por los ovarios, la placenta o por glándulas adrenales. En la pubertad, los estrógenos son los responsables del crecimiento de las glándulas mamarias y para iniciar el ciclo menstrual. Según nuestro amigo Elman, el 100% del agua embotellada en el mercado alemán, y esto no es un ambientalista, este es un científico, jefe de grupo de endocrinología en un hospital, el 100% del agua embotellada en el mercado alemán, ya venga de Alemania, Francia o Italia, si viene en plástico es estrogénica, imita las hormonas sexuales femeninas. Las mismas botellas o el mismo contenido en cristal no tiene. Y es más, las que vienen en cartón también. Año 2011, dicho, publicado por la gente más seria y todos pendientes, a ver si esto se regula alguna vez, pero se va presentando la evidencia y la idea es, pero el que signifique que haya exposición no significa que acceda al cuerpo, y entonces se lo enseñamos en la placenta y en la orina. Estudio científico publicado en 2010 por el Departamento de Ecotoxicología de la Universidad Johann Wolfgang Goethe, Alemania. Título, Disruptores endocrinos en botellas de agua mineral, carga total de estrógenos y migración de las botellas de plástico. En marzo de 2009, cuando se publican estos estudios de Alemania en los medios de comunicación europeos, inmediatamente la Federación Europea de Aguas Embasadas emite un comunicado de prensa para asegurar que esos estrógenos no son de las botellas de PET que ellos utilizan, y que ellos únicamente contaminan muy poquito y dentro de los límites permitidos por la Unión Europea, por lo que sus aguas son seguras. Este es un experimento que se puede realizar en cualquier lugar del mundo para comprobar que las botellas plásticas de PET, de PVC y de policarbonato son estrogénicos. Coloque dos caracoles en un recipiente de vidrio o cemento, y coloque dos caracoles más en un recipiente de PET. Los caracoles deberán tener más de un año de vida para que se reproduzcan. Podrá observar que en los recipientes con PET, los caracoles se reproducen a una velocidad mucho mayor que los caracoles que se encuentran en el recipiente de vidrio o cemento. Caso comprobable de estrógenos del PET. Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma, Ciudad de México. En las oficinas del Jardín Botánico se instalaron techos verdes, los cuales están colocados sobre bases totalmente de plásticos de PET reciclado. Desde su instalación, existe una plaga de caracoles, los cuales a su vez se alimentan de las mismas plantas del techo verde. Se da cuenta que nunca nadie le informó que el tomar agua embotellada puede generar la aceleración del inicio menstrual y el crecimiento hormonal acelerado en las niñas, así como repercusiones aún desconocidas en los niños por la actividad estrogénica de las botellas plásticas. Ejemplo de desastre por contaminación de PET. Canales de Xochimilco, Ciudad de México, septiembre de 2014. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal y el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM son los responsables directos de proponer material estrogénico PET en trajineras, lo que dañará a la fauna acuática de los canales de Xochimilco. La deficiente calidad de información y el trabajo carente de investigación por parte de estos organismos públicos provocarán en el corto, mediano y largo plazo desastres ecológicos ya ocurridos en otras partes del mundo. Lo que aquí se festeja como una innovación con amplios beneficios económicos, en otros países se ha comprobado que esto causará un desastre permanente en la vida acuática de todo lo que tenga vida en los canales de Xochimilco, además de contaminar el agua que se utiliza en las chinampas para producir alimentos. Ahora las preguntas por hacerse son, después de haber contaminado los canales con sobreexposición de estrógenos, ¿en cuánto tiempo y cómo los podrán descontaminar y regenerar? ¿En 50 años? ¿500 años? ¿O en 1.000 años? ¿Qué es la duración de biodegradación del plástico? Por lo pronto, los peces y anfibios machos de los canales de Xochimilco, a causa de los estrógenos, se volverán progresivamente en hembras hasta extinguirse las especies. Con los sueros de mis enfermos de cáncer de próstata, hacer unos experimentos. Y cuando llegué, todos mis sueros eran estrogénicos. Todos tenían hormonas sexuales femeninas. Y era imposible que los sueros tuvieran hormonas sexuales femeninas porque eran de enfermos de cáncer de próstata. Bien, se me había ocurrido llevarme los tubos de sangre en estos tubitos. Los tubos de corning, de fondo cónico y tapón naranja, útiles para la centrifugación y de un solo uso. Bueno, pues descubrimos después de seis meses que estos tubos eran estrogénicos. Porque el fabricante le estaba añadiendo nonilfenol, que es un antioxidante y que implide, agárrense, que el plástico amarille con el tiempo. Esta es la razón del porqué una botella de PET, de PVC o de policarbonato con refresco o con agua, no se vuelve amarilla, aún dejándola directamente al sol. Puro estético. A la gente no le gusta que los botes de plástico se le pongan amarillos en la estantería. Y el fabricante le había añadido a los botes nonilfenol. Y descubrimos que ese nonilfenol, estos años 87, es el inerte de los pesticidas, es el único espermicida vendido en España, es un antiamarillante del plástico y es el responsable de la feminización de los peces. Están ustedes sentados, ¿no? En el río Ebro y en el río Llobregat. ¿Por qué está publicado? Porque la gente más seria del CSIC o de como se llame ahora el CIC de Cataluña, ha publicado durante los diez últimos años que las carpas del río Ebro, desde Zaragoza hasta la desembocadura, están fenotípicamente transformadas. Y aunque genotípicamente sean machos y hembras, están feminizados. Los machos están feminizados. La enfermedad se llama el Imposex. Se publicó primero en Inglaterra, después en Canadá y ya se conoce en toda la península ibérica. Y hay bibliografía científica por los grupos de mayor credibilidad como para llenar esta habitación. Y todavía están pensando a ver si no pasa nada con la gente que se bebe el río Ebro. Pues claro que pasará, hijo mío, si lo dicen las carpas. En este estudio, publicado por una revista científica francesa de enero de 2009, se habla ya de la feminización de los peces de los ríos causada por los estrógenos en Francia e Inglaterra. En este otro estudio científico, elaborado por la UNAM en 2013, se ha encontrado en el agua potable de la Ciudad de México el estrogénico nonilfenol, el mismo de los plásticos, el bisfenol A y fatalatos. Sin embargo, la Secretaría de Ciencia e Innovación del Distrito Federal no se ha enterado todavía y está iniciando una destrucción medioambiental de la cual no conoce sus consecuencias. Entonces, ¿los plásticos contienen más químicos tóxicos, además del bisfenol A? Sí. Hay todo un cóctel de químicos que se esconden al consumidor. Entonces, los bisfenoles vienen acompañados de los talatos, otro grupo a incorporar. Y fundamentalmente, nos dicen, acompañando a los plásticos, y decimos, sí, 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 pero tío, tío. Ah, te he pillado. Porque resulta que como esto lo van a reciclar, en el culo de la botella hay un triángulo y el triángulo tiene un número. Y ese número identifica el tipo de plástico. Y el PET, el tereftalato, y el V, el 3, que es el PVC, son los malos. Y el 7 es malísimo porque es el policarbonato. Ya te he pillado. Voy a mirar a todas mis botellas y voy a decir si eres el 1, o el 3, o el 7. Por ejemplo, el PVC en botellas de plástico para agua fue prohibido en Suiza a partir de 1991. Sin embargo, existen compañías europeas que tampoco se enteraron de esta prohibición, a pesar de saber que para elaborar dichas botellas de plástico se requiere de cadmio, el cual es altamente cancerígeno. No existen, en ninguna parte, estudios científicos de largo plazo, en el que se asegura que estos garrafones de PVC, elaborados ahora en México, no provoquen daños a la salud. Quizás en unos 30 años ya se cuente con estos estudios si a la industria del plástico le es de su conveniencia. Esto es lo que orinan las embarazadas españolas, esto es las que no, el 3% no, el 2,5, el 0% significa que el 100%. De talatos y los niños en el año 2011. Todas las embarazadas están meando plástica. Están en la botella de agua. Te estamos dando pistas sobre fuentes de exposición. No se absorbe, sí se absorbe. No está, sí está. Se metaboliza, sí, se elimina en orina. Y al final, ¿se acuerdan de esto? Estaba en una conferencia en Lérida hace poco y me encuentro por la mañana en el periódico esto. El mundo, la batalla de los plásticos. Contador ahora con plásticos. En la orina del ciclista se ha detectado una sustancia plástica, no sé cuánto, de las transfusiones sanguíneas. El dietil exiltalato. Y dice Navarro, uno de aquí de Barcelona, que es el que hace el análisis. Sale en la tele a las 8 de la mañana y dice, a ver, como todo el mundo sabe, tenemos talatos en la orina. Pero este hombre tiene 100 veces más. ¡Pecador! Y dices, y voy al Congreso a Lérida de Agricultura y no sé qué, y digo, ¿quién sabe que tenemos talatos en la orina? ¿Quién nos había dicho que estamos orinando el plástico que nos estamos bebiendo? Pues que no nos habían dicho nada de esa información. Bueno, pues ya lo sabemos. Como bien dice Navarro, ya sabemos por nuestros propios resultados de IMA que todas las embarazadas nuestras orinan un cóctel completo de 15 talatos. Otro ejemplo. Revista del Consumidor en Francia, abril de 2013. Esta revista, de publicación mensual, realizó estudios químicos del agua embotellada. Los resultados fueron que en cuatro marcas se encontraron pesticidas y en seis más se encontraron medicamentos como el tamoxifeno, el cual se utiliza en el tratamiento de cáncer de mama. En el agua de los tres garrafones analizados se encontró fatalatos en el primero, en el segundo hubo bisfenola, cuya dosificación puede aumentar con el tiempo, ya que se utilizan en promedio más de 50 veces, y en el tercero se encontró el pesticida atracina, así como un químico anti-flama extremadamente tóxico. ¿Y los estudios realizados en México en busca de bisfenola, fatalatos o nonoifenol en el agua embotellada? En la casi totalidad de los municipios del país, ni siquiera existen los estudios de calidad de agua de la llave. Un ejemplo más emblemático en México es el de los tinacos, cisternas y tanques de plástico que almacenan agua. Las compañías que fabrican estos recipientes plásticos se escudan en supuestas normas aprobadas por la FDA de los Estados Unidos, pero adicionan un y con protección a los rayos ultravioleta para prolongar la vida útil del producto. Si usted investiga con seriedad, podrá comprobar que los aditivos que se agregan a estos plásticos, a fin de protegerlos de los rayos ultravioleta, se basan en cinco existentes. El primero de estos aditivos, antirrayos ultravioleta, el benzofenona, ya ha sido prohibido en 2012 en California por causar cáncer. El segundo aditivo, el benzotriazola, está considerado como un disruptor endócrino y como un potencial cancerígeno. El tercer aditivo, antirrayos ultravioleta, la triacina, es un derivado de pesticidas que también es considerado potencialmente cancerígeno. Sobre los dos aditivos antirrayos ultravioleta restantes, no existe información disponible sobre su toxicidad. En las especificaciones técnicas de estos recipientes, no encontrará en ningún lugar los aditivos que adicionan a los plásticos, los cuales deberían ser teóricamente transparentes. Sin embargo, encontrará lo que el fabricante desea mostrar, algo así como una capa antibacterias llamada tecnología EXPEL. Sin embargo, la tecnología EXPEL que cita esta marca, solamente existe en su publicidad, ya que en ningún lugar encontrará información sobre su existencia y potencial de toxicidad. ¿Por qué confiar nuestra salud en tecnologías que nos presumen los industriales del plástico, pero que es imposible el verificar su toxicidad? ¿Cuáles son las razones para que se escondan los estudios, si es que existen, de esta maravillosa tecnología EXPEL antibacterias? Revise cuidadosamente su recipiente de agua en plástico. En ningún lugar encontrará los aditivos que adicionaron al plástico y que es probable sean altamente tóxicos. es necesario que sepa que cuando un plástico no contiene un triángulo con un número dentro, significa que es el número 7, policarbonato, y que es el plástico que contiene bisfenol y fatalatos que transferirá al agua. Nunca podrá compararse la calidad del vidrio, del cemento y del acero inoxidable frente a los plásticos. ¿Los industriales se han enterado que el bisfenol A es altamente tóxico? Sí, pero solamente informan en los países donde está prohibido. La conocida marca Tupperware en Francia conoce muy bien al bisfenol A y en su página de internet menciona que ya lo han retirado de toda su producción para proteger el futuro de los usuarios, e incluso hay una sección de preguntas y respuestas bastante extensa. Sin embargo, la misma compañía Tupperware en México no conoce al bisfenol A, ya que en su buscador ni existe y mucho menos lo mencionan. Será para no agitar las aguas y mucho menos el reconocer que han vendido recipientes plásticos por décadas con ingredientes altamente tóxicos para la salud. ¿Qué significa en realidad para ellos la llamada responsabilidad social de la que hablan? Pero el caso de mayor cinismo de los industriales es en los Estados Unidos de Norteamérica. En este país, en el año de 2009, una compañía fabricante de recipientes en acero inoxidable mencionaba en su publicidad que las botellas de plástico con agua contenían fatalatos, que el bisfenol A es un químico peligroso para la salud pública y que el plástico libera sustancias nocivas en el agua. Inmediatamente apareció la Asociación Internacional de Agua Embotellada, la cual presume de tener un enfoque ambiental y de ser una firma defensora de nuestros recursos naturales. E interpone una demanda judicial para que la compañía de recipientes deje de realizar afirmaciones que esta asociación considera falsas y engañosas en su publicidad, las cuales forman parte de una campaña de amedrentamiento deliberado de engañar a los consumidores, haciéndoles creer que los contenedores de acero son más seguros que las botellas plásticas de PET. ¿Y qué cree que sucedió? Que un juez aceptó la queja de la Asociación Internacional de Agua Embotellada y silenció total y completamente a quien se atrevió a informar de la toxicidad de las botellas de plástico. Con esta acción se pretendió dar un ejemplo de que nadie puede cuestionar a las poderosas compañías embotelladoras de agua en los Estados Unidos y de ser posible en el mundo entero. No obstante, y a pesar de perder esta batalla por desenmascarar la toxicidad del plástico con bisfenol A, en marzo de 2012, más de 90 universidades en los Estados Unidos y entre las que se encuentra Harvard, prohíben el interior de sus instalaciones el uso de botellas desechables de plástico de agua. En enero de 2013, la ciudad de Concord, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, logran prohibir las botellas de plástico por el nivel de contaminación ambiental que generan, contradiciendo a la Asociación Internacional de Agua Embotellada, quien dice tener un enfoque ambiental. Pero el avance más importante que se ha dado es que en marzo de 2014, toda la ciudad de San Francisco prohíbe la venta de agua embotellada y cuya finalidad es el controlar la adicción a las botellas de plástico, las cuales son consideradas las enemigas del medio ambiente. Y a finales de marzo de 2014, ya son cerca de 24 parques nacionales en los Estados Unidos, donde se ha prohibido la venta de botellas plásticas. Cabe mencionar que las compañías embotelladoras de agua, como Coca-Cola, intervienen ferozmente en cada propuesta de prohibición de venta de sus productos, ya que su principal objetivo es generar las mayores utilidades posibles a sus propietarios. La contaminación ambiental o los daños a la salud de los seres humanos, son daños colaterales que a ellos no les corresponde solucionar. Pero no solamente los industriales conocen la toxicidad del bisfenol A. El 11 de abril de 2013, en el Congreso de la Unión en México, una diputada propuso a la COFEPRIS limitar el uso de productos con bisfenol A, ya que es un disruptor endocrino relacionado con problemas de diabetes, obesidad, infertilidad, cáncer de mama, cáncer de próstata, entre otros. En el punto de acuerdo, propone prohibir la producción y venta de biberones de policarbonato y de productos que contengan bisfenol A en alimentos para bebés y mujeres embarazadas. Con esto se confirma que en México, el bisfenol A también está causando los mismos daños a la salud que en todo el mundo, aunque esta propuesta sigue almacenada mientras la población seguirá contaminándose, enfermando y muriendo. ¿Para qué sirve el sistema endocrino? El ser humano cuenta con diferentes estructuras que nos hacen funcionar como tales. El sistema óseo, representado por el esqueleto, es la estructura donde se asienta el resto de los sistemas y es el generador de los compuestos de la sangre. El sistema circulatorio es el que irriga la sangre y lleva los nutrientes o toxinas a todas las partes del cuerpo gracias al bombeo del corazón. El sistema linfático es el que se encarga de mantener la sangre en óptimas condiciones a fin de estar protegido contra infecciones y que alimenta a las células con un líquido llamado linfa, el cual contiene los nutrientes. El sistema nervioso es el equivalente, pero extremadamente más complejo, del procesador y cableado eléctrico en una computadora, a través de los cuales se genera y circula información e impulsos eléctricos. Finalmente, el poco conocido e indispensable sistema endocrino es el encargado de coordinar la producción de hormonas que hacen funcionar, crecer y desarrollar el cuerpo humano. Si el sistema endocrino tiene fallas, la sangre no contará con las hormonas químicas necesarias para que el cuerpo funcione óptima y correctamente. El bisfenola y los fatalatos son disruptores endocrinos, lo que significa que estos químicos del petróleo destruyen el sistema endocrino. Si usted tiene o llega a tener problemas en estas partes del cuerpo, debe detener inmediatamente el contacto de los plásticos duros con sus alimentos y a la exposición física, así como evitar el consumo de comida enlatada, ya que es muy probable que padezca un envenenamiento por bisfenola y o fatalatos. En Francia, médicos especializados en nutrición consideran que si usted tiene daños en el sistema endocrino generados por estos disruptores endocrinos y tiene descendencia, puede heredar daños celulares hasta por dos generaciones más. Estudios realizados en Inglaterra en 2012 mostraron que al combinar e ingerir tres disruptores endocrinos diferentes, los daños no aumentaron en tres veces, sino que este coctel provocó daños en 20 veces más. Los perturbadores endocrinos modifican el equilibrio hormonal e irremediablemente generan graves enfermedades al ser humano. La producción de bisfenola va en aumento en todo el mundo, al igual que las utilidades de sus productores y de los laboratorios farmacéuticos, quienes venden sus medicamentos para curar las enfermedades que el bisfenol A genera. Negocio cíclico, donde primero se vende la enfermedad y después la cura de la enfermedad. ¿Y qué enfermedades o daños provoca el bisfenol A? Según la industria química y los principales productores de bisfenol A en el mundo, ningún daño a la salud humana. Por esta razón, continúan produciendo bisfenol A. Según las compañías que controlan el mercado del agua embotellada en México y a nivel mundial, ningún daño a la salud humana, razón por la cual siguen utilizando y vendiendo plásticos con bisfenol A. Más de mil estudios científicos realizados en todo el mundo durante los últimos 15 años, concluyen que el bisfenol A es altamente peligroso para la salud humana. Estos estudios fueron el argumento utilizado por los diputados en Francia para prohibir el uso del bisfenol A en contacto con la comida y en el papel térmico de los tickets. ¿Es posible consultar los estudios científicos sobre el bisfenol A? Sí, estos estudios científicos existen y se pueden consultar fácilmente por internet, así como la fecha, quién y dónde se realizaron. A continuación, algunos de estos estudios que demuestran la toxicidad del bisfenol A y de los fatalatos de los plásticos. La relación existente entre los niveles de bisfenol A en la orina y los niños en edad escolar con sobrepeso y obesidad. Relación entre la concentración en la orina de bisfenol A y el riesgo en el futuro de padecer enfermedades de la arteria coronaria en personas sanas. Daños en la calidad del semen y DNA del esperma en relación con la orina con bisfenol A en hombres en clínicas de infertilidad. Relación entre orina con bisfenol A y diabetes mellitus. Exposición prenatal al bisfenol A y problemas en la respiración de niños de 0 a 3 años. Relación de uso de botellas de policarbonato y concentraciones de orina con bisfenol A. Impacto temprano de exposición al bisfenol A en el comportamiento y motricidad en niños. Exposición de bisfenol A y fatalatos en comida empaquetada localizada en la dieta diaria. Exposición fetal de bisfenol A como factor de riesgo para el desarrollo de asma en la infancia. Modelo de estudio en animales. Migración de fatalatos y bisfenoles de latas de comida mexicana y de recipientes plásticos de comida. Bajas concentraciones de bisfenol A son suficientes para dañar gravemente los testículos en la especie humana. El bisfenol A induce anomalías en el oído interno en embriones de vertebrados. Incremento en la exposición de estradión y bisfenol A incrementa susceptibilidad de desarrollo de cáncer de próstata. Evaluación crítica de evidencias de peligro en la salud humana por la exposición al bisfenol A. Liberación de bisfenol A por botellas de agua de policarbonato e imitación de acciones neurotóxicas de estrógenos en neuronas del desarrollo del cerebelo. Bisfenol A incrementa el riesgo de cáncer de mama en dos modelos distintos de cáncer de mama en ratones. Acumulación de bisfenol A en la placenta materno fetal en humanos. Exposición en la Ciudad de México al bisfenol A y riesgo de bebés prematuros. Caso de estudio piloto. Niveles de bisfenol A en la orina del ser humano. Relación entre el químico estrogénico y disruptor endócrino, bisfenol A y la obesidad. Evaluación de las evidencias de la actividad cancerígena del bisfenol A. El químico bisfenol A bloquea las funciones celulares en humanos. El bisfenol A ataca al intestino. Una exposición temprana al bisfenol A altera el esmalte de los dientes. Relación de orina con bisfenol A y la hipertensión en una muestra multietnica en adultos de los Estados Unidos. El bisfenol A altera el desarrollo de la glándula mamaria en macacos. Indicadores de concentración de moléculas de bisfenol A y de fatalatos en orina en niños mexicanos. Acumulación y potencial de filtración de medicamentos y de disruptores endocrinos en tierras y regadas con aguas negras en el Valle de Tula, Valle del Mezquital, México. Exposición a bisfenol A correlacionado con inicio temprano de cáncer de próstata. La relación del bisfenol A y el cáncer de seno está confirmado. El bisfenol A perturba la formación de los dientes. El bisfenol A en dosis bajas favorece el almacenamiento de grasa en el hígado. Demostrada la relación entre el bisfenol A y la intolerancia alimentaria. El bisfenol A penetra en el organismo a través de la piel. El bisfenol A, directamente absorbido por vía sublingual, llega directamente a la sangre. Y como estos estudios, existen cientos de estudios más donde se comprueba la toxicidad y la peligrosidad que es el bisfenol A para la salud humana. ¿Y los médicos no saben que el bisfenol A causa tantos daños? Desgraciadamente, muy pocos médicos han leído o conocen la información que acaba de observar. ¿Y por qué? La industria farmacéutica cuenta con un poder increíblemente poderoso que dicta los medicamentos a usarse de manera institucional en todo el mundo. Responda usted, a la industria farmacéutica le conviene más prevenir una enfermedad o vender medicamentos de por vida a un paciente. En la publicidad de televisión, hay más información para evitar el cáncer o más comerciales anunciando medicamentos. Un médico investigador que se atreva a cuestionar los medicamentos, normalmente pierde todos los apoyos económicos para continuar con su trabajo y es boletinado. Estas son las razones del por qué los médicos no saben ni deben de saber lo que sucede, a fin de que sigan distribuyendo más y más medicamentos, tratamientos, etc. Para esto, la industria farmacéutica invierte tres veces más recursos económicos en publicidad y mercadotecnia que en la investigación. De igual manera, los fabricantes de bisfenol A y las compañías que lo utilizan no tienen planeado disminuir sus utilidades. Caso real de daños en la glándula tiroides, parte del sistema endocrino, julio 2013. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, es operado en julio de 2013 para retirarle un ódulo tiroideo, un tumor que se forma dentro de la glándula tiroides, parte del sistema endocrino. Los médicos informaron que se retiró dicho tumor sin complicaciones, sin embargo, queda la pregunta del por qué apareció dicho tumor al presidente, el cual es un crecimiento anormal de las células tiroideas. Cuando se revisan las causas o el origen de dicha anomalía o enfermedad, únicamente se menciona que es el problema endocrinológico más común en los Estados Unidos y lo de siempre, no se sabe cuál es la causa de los nódulos tiroideos. ¿Pero al menos se menciona algo sobre el bisfenol A? Pues no, es como si no existiera. La glándula tiroides es parte del sistema endocrino, el principal centro de ataque y generación de daños por parte del bisfenol A. ¿Acaso el bisfenol A no es el responsable directo de que el presidente de México enfermase? ¿Y ya se informa que algunos cánceres están relacionados al bisfenol A? En México, relativo a los cánceres, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en la Ciudad de México en hombres mayores de 40 años y la segunda causa de muerte a nivel nacional. Solamente en México mueren 15 hombres diariamente por este cáncer. Al año suma 5.500 decesos. Causa u origen del cáncer de próstata Según las instituciones y organismos de salud en México o en los Estados Unidos, se desconoce qué es lo que lo provoca, tal como lo afirma la Sociedad contra el Cáncer de los Estados Unidos. La lista de las causas de este o de cualquier otro cáncer nunca se menciona la presencia del bisfenol A. En México, relativo a los cánceres, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres, con tendencia a la alza. Cada año, solamente en México, mueren 5.900 mujeres por cáncer de mama, 16 mujeres por día. Causa u origen del cáncer de mama Según la Asociación de Cáncer de los Estados Unidos, también mencionan que aún no se sabe exactamente lo que causa el cáncer de seno. Y en otras organizaciones contra el cáncer, mencionan que no se puede prevenir mientras que éste avanza inconteniblemente. El mensaje es más que claro. Como no se sabe qué provoca el cáncer de próstata, de seno o la esterilidad, tarde o temprano también usted tendrá que padecerlo. Hospitales, quimioterapias, médicos, tratamientos, medicamentos costosos y dolores serán las consecuencias de negar la existencia del bisfenol A. México se ha convertido en el primer consumidor de agua embotellada en el mundo y por consecuencia en el principal consumidor de bisfenol A sin saberlo. No por casualidad, sino por causalidad, el que México también se ha convertido en el país más obeso del mundo. Por causalidad, México también ya es de los países con mayor número de niños con diabetes. Tanto la obesidad como la diabetes, el asma o la esterilidad tienen que ver directamente con el sistema endocrino, al cual el bisfenol A destruye progresivamente. ¿Nos encontramos en el peor momento frente al bisfenol A? Desgraciadamente no. Como ejemplo de institucionalización de plásticos dañinos, en México la Secretaría de Educación Pública decidió instalar bebederos escolares en todas las escuelas del país. Y en la Ciudad de México, además de las escuelas, también en los restaurantes será obligatorio. El objetivo pareciera ser bueno, pero a pesar de saber que los plásticos de los filtros y cartuchos internos de los bebederos que se instalarán son altamente tóxicos, no importaron los estudios científicos existentes sobre el bisfenol A. Así, desde el kinder hasta la universidad, los alumnos tendrán una dosificación diaria de bisfenol A que en el mediano y largo plazo desencadenarán en graves enfermedades. México va en sentido contrario a la tendencia mundial de proteger a la población de los plásticos en contacto con los alimentos y sobre todo del bisfenol A. Como es comprobable a través de este documental, no se trata de falta de dinero porque lo hay, sino de una ignorancia en la toma de decisiones que generará muertes y dolor innecesario. En uno o cinco años, nuevamente se volverán a reinstalar otros bebederos y volver a gastar cantidades multimillonarias porque se cometió el error de permitir bisfenol A y fatalatos en contacto con el agua. Los cartuchos y sistemas internos de purificación de los bebederos provienen de los Estados Unidos, donde los plásticos con estrógenos, con bisfenol A y fatalatos están protegidos y permitidos. La historia de enfermedades, cánceres, alergias y demás producidas por los plásticos parece continuar y reforzarse desde el futuro en México. ¿Hay responsables por envenenar con bisfenol A a la población? Los fabricantes de bisfenol A en el mundo, y sobre todo las transnacionales embotelladoras de agua, nunca aceptarán la toxicidad del bisfenol A y por consecuencia que envenenan a la población, ya que al aceptarlo reconocerían su responsabilidad civil y legal en muertes por cáncer de próstata, de seno, en parte por las muertes de diabetes y sobrepeso, por enfermedades cardíacas, por generar asma, alergias, esterilidad, etc. ¿Y qué mejor publicidad para ellos que el ser los principales promotores y financiadores de los eventos y ferias ecológicos más importantes del país? Es esencial limpiar su imagen por ser los contaminadores de plástico más importantes del planeta y de ser generadores de enfermedades. El sinsentido llega a límites en que financian videos para prevención del cáncer en lenguas indígenas. Pero tal es ese deseo de la imagen que ahora promueve en su ecología reciclando las botellas plásticas en la ropa, sin tomar en cuenta que existen estudios científicos que demuestran que el bisfenol A también se absorbe por la piel al contacto. Parece que el objetivo de las embotelladoras es la introducción de mayor cantidad de bisfenol A al ser humano. Finalmente, el día que México prohíbe el bisfenol A, las embotelladoras argumentarán jurídicamente que no sabían lo que vendían y negarán toda indemnización a sus clientes, a los que nunca han informado que se adiciona este químico cancerígeno. ¿Qué se puede hacer para detener este constante envenenamiento por uso de plásticos con bisfenol A y fatalatos? Detener lo más pronto posible la ingesta de agua embotellada en plástico, refrescos de lata, la comida plastificada y enlatada, evitar el contacto con tiques de papel térmico, etc. En los tiempos de nuestros abuelos y hacia atrás, vivían y vivieron sin utilizar plásticos en contacto con los alimentos. El uso de vidrio, de acero inoxidable o de barro, este cocido a más de 1300 grados, es lo más recomendable para utilizar en contacto con los alimentos. Seguramente son materiales más costosos que los plásticos, pero... Un tratamiento de cáncer de mama tiene un costo aproximado de entre 100 y 500 mil pesos por año, durante al menos 3 años, más revisiones y medicamentos de por vida. Un tratamiento de cáncer de próstata tiene un costo aproximado de entre 40 y 80 mil pesos por mes, durante al menos un año y medio, seguimiento de por vida con medicamentos. El tratamiento de una alergia o de asma es incuantificable, con medicamentos de por vida y puede llegar a la muerte por fallas en la respiración. La esterilidad es también incuantificable. Las inseminaciones artificiales, los estudios y tratamientos son extremadamente dolorosos, costosos y no aseguran nada. Basta con dejar de usar los plásticos con alimentos y utilizar biberones de vidrio, jarras de vidrio o de acero inoxidable, ollas de barro, vidrio o acero inoxidable. Con respecto a los tinacos, cisternas o piletas, existe el cemento hidráulico o el cemento, los cuales a la fecha no han demostrado toxicidad y con los cuales se pueden fabricar los depósitos de agua que sean necesarios, además de contar con una duración de vida superior a la de los plásticos. El ferrocemento también es una opción válida que no le generará daños al sistema endocrino. Para una mayor durabilidad, los recipientes en acero inoxidable le aseguran una duración de vida ilimitada. Un tinaco en cemento hidráulico equivale al costo de dos semanas de quimioterapia por cáncer. Para contar con agua potable, libre de bisfenola, fatalatos y estrógenos, existen los filtros ecológicos de agua en acero inoxidable, los cuales tienen una duración de vida ilimitada, se personalizan a la calidad de agua de cada región y generan agua potable al costo más económico a nivel internacional. Un filtro ecológico de agua totalmente en acero inoxidable es equivalente al costo de una semana de quimioterapia por cáncer. Para los bebederos escolares y de restaurantes, existen también sistemas para bebederos de agua totalmente en acero inoxidable, los cuales no utilizan cartuchos, por lo que se evita completamente el uso de plásticos con bisfenola, fatalatos, aditivos y estrógenos. Además, las materias primas son a granel, lo que reduce los costos de generar el agua potable. La vida útil también es ilimitada. El costo de cuatro meses de quimioterapia por cáncer equivale a un bebedero escolar, totalmente en acero inoxidable para 600 alumnos. Y para almacenar agua o transportarla, existen envases, recipientes y termos en acero inoxidable, los cuales conservan la temperatura del agua por varias horas, lo que evita la reproducción de bacterias. Los garrafones y botellas de plástico, así como los filtros comerciales, también de plástico transparente, teóricamente no deberían de haber existido nunca, ya que las bacterias se reproducen con luz y con calor. Aunque se contara con el agua más pura, las bacterias se reproducirán más, entre mayor exposición a la luz exista, y entre mayor temperatura del medio ambiente haya. Es por esta razón, que al dejar las botellas o los filtros en plástico a la luz del sol, estos se ponen verdes por la saturación de bacterias en días u horas. La manera óptima de transportar agua es en recipientes oscuros y en refrigeración, pero la mercadotecnia de lo que aparenta ser bonito en plástico, no necesariamente es saludable. Ya sabe que utilizar filtros y botellas de agua en plástico femenizarán a quien las utiliza. Ya sabe que utilizar filtros y garrafones de agua en plástico de policarbonato la esterilizará y le generará cáncer, alergias y daños severos a su salud. Esta información podría salvarle la vida o la de su gente cercana. Todo depende de usted. Detrás de la industria química, la industria farmacéutica y la industria embotelladora de agua, se encuentran quien les hurte las materias primas, la industria petrolera. Los mismos trabajadores de todas estas industrias también mueren de cáncer y también están siendo esterilizados y envenenados con químicos tóxicos y cancerígenos. Estas industrias en conjunto y por separado, evitan la prohibición de la venta de sus productos a toda costa por el infinito poder económico que poseen. El caso más sonado de la guerra contra las botellas de plástico ha sido el del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, cuando prohibió la venta de agua embotellada en las oficinas públicas y de los refrescos de más de medio litro en todo Nueva York. Este fue demandado por la industria embotelladora de refrescos y de agua. Dos años antes, en 2010, la ciudad de San Francisco deseó prohibir el uso del bisfenola, pero el dinero de los industriales no lo permitió. Sin embargo, en 2014, lograron retirar las botellas de plástico para ser la primera ciudad en lograrlo en todo el mundo, en favor de sus ciudadanos. Gracias por ver el conjunto de información que en este documental se presentó. Compártalo a la gente que aprecie para que cuide su vida. Descárguelo y o distribuíalo para detener este envenenamiento masivo y cotidiano. Les sugerimos sobremanera buscar y revisar las conferencias del Dr. Español Nicolás Solea a través del canal de YouTube www.lacajadepandora.eu Así como el revisar los estudios que lleva a cabo la Asociación de El Poder del Consumidor. Próximamente, Infoplasito me elaborará un video sobre el aluminio, presente en alimentos, recipientes, envases, ollas, envolturas, etc. el cual es el causante directo del Alzheimer. Por lo pronto, evítelo.